Chamba, conectados, aperturas y más, los mejores servicios y la mejor calidad. Llámanos y nosotros vamos. Trabajos garantizados y presupuestos sin compromiso. Lasuelas San Roque diecisiete bajos. Especialidad en apertura y en hechuras de llave. Hola amigos, ¿Cómo están? Me da gusto saludar a todos de nueva cuenta. Y hola Miguel, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pati? Pues muy bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales porque ellos son, yo creo que muy representativos aquí de Guanajuato, de la, pues incluso diría de familias de mucha tradición aquí en esta ciudad. Nos acompañan la maestra Beta Vargas. A sus órdenes. Que es este parte de de un grupo, bueno, no es parte, es la presidenta. Es la presidenta estatal de un grupo que se llama Estructura Ciudadana Organizada. Y también nos acompaña el ingeniero Ricardo Smith, que es este, el presidente del capítulo Guanajuato aquí en la ciudad de esta misma asociación, Estructura Ciudadana Organizada. A sus órdenes y muy buenos días y gracias por esta invitación y pues agradecemos estar con su auditorio. Pues bienvenidos al programa. Muchas gracias. Bienvenidos al programa. La idea es que platiquemos de un tema que yo creo que, que pues ya desde hace años viene inquietando a la sociedad, no diría que de México, sino del mundo, ¿no? Que es el tema de la familia y su fundamento, que es el matrimonio. ¿Y por qué digo que inquieta? Porque como que hay una ligera tendencia, no digo que es muy grande, pero sí hay, por ahí una tendencia que, que lo que sí es que hace mucho ruido en relación a querer cambiar esa estructura de matrimonio, que pues podríamos decir que históricamente por, yo no diría que por siglos, sino por miles de años, pues es probado que, que funciona y funciona bien, ¿no? Si digamos que la humanidad fuera un laboratorio, está probado que durante miles de años la familia que tiene como origen el matrimonio entre un hombre y una mujer funciona, ¿no? Pero sin embargo como que le quieren dar, hay un grupillo por ahí que le quiere dar un giro y hace mucho ruido, ¿no? Entonces yo creo que nos gustaría platicar del tema de la familia aquí en Guanajuato, como digamos, históricamente cómo ha sido aquí en Guanajuato la familia, cómo son las relaciones familiares, cómo convive la familia, ¿no? Y qué futuro le podemos ver, ¿no? Así que, si quieres verte, tienes la palabra. Bueno, pues en primer lugar, si vamos a hablar de la familia, son cosas maravillosas, la familia es una institución incluso anterior al estado, anterior a la iglesia incluso, o sea, es lo más antiguo que tenemos, ¿no? Hay muchos tipos de familia, por ejemplo, podemos hablar la familia en sentido amplio, antes se, se, la familia la componía todo el clan, o este, los, el papá, la mamá, los abuelitos, este, todo, eran grandes familias en haciendas, en así, ¿no? Y ahora la familia, pues, ha venido reduciéndose, hay personas que ya no conocen, chamaquitos que no conocen a sus tíos, a sus primos, a sus, sí, o sea, la familia se ha ido restringiendo mucho, pero el sentido de familia, lo que es la familia, el papá, la mamá, los hijos, que es una institución este, completa, pues, no ha cambiado, entonces, este, pues, de entrada sería mi primera aportación, la familia ha funcionado por siglos, y es lo que ha sostenido a nuestra sociedad. Así es, como dices, por siglos, a ver. Bien, la familia realmente es muy importante, la conforma previsante del padre y la madre, fundamentalmente, son los dos pilares fundamentales de una familia que viene desde los orígenes de la sociedad, y que hoy en día está en crisis por la evolución, y los cambios, y las reformas, y las situaciones que están viviendo en una, en un mundo global. Hoy más que nunca, precisamente, las familias son los hogares integradores y formadores de la familia, de los hijos, donde se deben vivir fundamentalmente todos los valores, todos los principios, y los, sobre todo, todo lo que es los valores éticos en la sociedad, para que tengamos y transformamos una sociedad diferente, apta para todos, limpia para todos, y que sirva precisamente como la gestadora de una sociedad armónica, y es por eso muy importante que la familia es el núcleo fundamental, y bueno, sabemos que hay quien pretende crear sociedades de convivencia, que no es más que querer dar importancia a cosas tan pequeñas que están afuera, yo creo que lo más importante es darle fuerza y fortaleza a la familia, por eso es muy importante que se lleve a rango constitucional, la integración y la formación de la familia a nivel de toda la república, para que se fortalezca el sentido y el espíritu que tiene realmente la familia, y para lo que ha sido hecho, y sigue siendo y seguirá siendo. Yo creo que, por ejemplo, desde inicios de la humanidad, siempre se buscó establecer una relación entre un hombre y una mujer, que tenían hijos, en aquellos tiempos, ustedes recordarán que la riqueza de una familia era, por ejemplo, los hijos, la procreación, tenían muchísimos hijos, de ahí era, valía mucho, este, en la historia, la familia, ¿no? O sea, como desarrollo de una familia, porque se iban posicionando en diferentes lugares y se podía establecer así como, digamos, el apellido o la raza, pues, en diferentes lugares. En ese tiempo, pues, no había, no había como tal institución de estado, no había papelitos que lo reconocieran como tal, como matrimonio, y tampoco existía como tal así la institución de iglesia, ¿no? Que ya nos vamos a casar, vamos, y es como el sacramento del matrimonio como tal. Más sin embargo, pues, la sociedad estaba consciente que en la medida entre que entre un hombre y una mujer se llevara la situación, podría preservarse la sociedad y podría desarrollarse de una forma más adecuada, ¿no? Así es, mire, yo creo que digamos que las religiones, porque las religiones son mucho más anteriores a las formas de gobierno que conocemos. Yo diría que tanto las religiones o como los mismos estados, lo que han hecho no es, digamos, descubrir la familia, porque la familia es anterior. Lo que han hecho es reglamentarla, ¿no? Digamos, en el registro civil, ¿qué es lo que se hace? Se hace una inscripción para decir, fulano, fulana, han venido libremente, porque esa es una de las condiciones que ponen tanto las religiones como el Estado, ¿no? La libertad. Esta persona de sexo masculino y esta persona de sexo femenino han venido libremente aquí al registro civil a contraer matrimonio. Y en la iglesia es exactamente lo mismo, en cualquiera de las religiones, ¿no? Han venido libremente aquí ante esta iglesia y ante esta comunidad a contraer matrimonio. O sea, lo único que están haciendo es, digamos, registrarla, ¿no? Porque incluso en el caso de la iglesia católica, como recordamos, quienes celebran el matrimonio no es el sacerdote. Son los contrayentes. Sino son los contrayentes. Ellos son los ministros del sacramento, ¿no? El sacerdote es como quien dice el testigo y la sonda de la comunidad, los invitados, los asistentes. Son los testigos, ¿no? Digamos, el testigo principal de la institución es el sacerdote y todos los que están presentes también atestiguan, pero quienes la contraen son los novios, ¿no? Que se van a casar. Entonces, yo creo que es importante tomar en cuenta que el asunto del matrimonio, hombre-mujer, es milenario, ¿no? Aunque digamos, a últimas fechas, recientemente, el matrimonio civil aquí en México tendrá... De la época de Benito Juárez. De Benito Juárez, ¿no? Para acá, de mil ochocientos y mil ochocientos cincuenta y algo para acá. La reforma. Es cuando se instituye el matrimonio civil aquí en México. El matrimonio como religión viene de mucho más atrás, ¿no? Pero los contrayentes son hombre-mujer milenariamente. Sí, yo creo que tienes toda la razón y sin embargo, sabemos que eso ha venido funcionando desde muchos años atrás y ahora se quiere improvisar, crear una nueva integración de sociedad. Una nueva composición. Donde ahora sean hombre con hombre o mujer con mujer y desde luego poner, dicen que no se quieren comparar ni con el matrimonio, ni las relaciones abiertas, ni ningún otro tipo de relación más. Sin embargo, la relación de convivencia social está creando que estén unidos, que trabajen, que tengan todos los derechos, todas las prestaciones que tiene un hogar o una familia y sin embargo, legalmente tienen que seguir siendo solteros. O sea, crear una sociedad, una familia, pues que no tienen nada que ver con la procreación y la formación de los hijos, que no tienen los principios y los fundamentos y los pilares que vienen, es querer crear una sociedad, no es como decir, queremos crear una ciudad que va a estar de cabeza. Es una contradicción a lo que ya viene existiendo. Eso es lo que hay que fortalecer. La familia actualmente, que recibe muchos ataques, uno de los ataques es ese, otro de los ataques es nosotros, desgraciadamente hay mucha sociedad donde está ahí matrimonios disfuncionales, separaciones, divorcios, madres, Guanajuato tiene un índice muy alto de madres solteras en el estado de Guanajuato. Yo creo que hay que trabajar sobre la familia, sobre el amor, sobre la integración, sobre lo fundamental, pero es importante para crear una sociedad permanente y perenne en valores y en principios, que a la vez van a transformar la sociedad actual, armónica, donde haya paz social, seguridad y comprensión y desde luego, pues una coordinación social para lograr objetivos común de un estado. Aunque, por ejemplo, Ricardo, también es de admirarse, que por ejemplo, algunas mujeres que son madres solteras por diferentes circunstancias en la vida, o sea, valientemente han afrontado esa situación y pues sacan la garra para sacar adelante a su familia, ¿no? Eso también, o sea, es importante, este, aunque ellas tienen un doble papel de mamá y de papá y tienen, pues la tienen complicada, porque tienen que estar pendiente de su casa, de sus hijos y el trabajo, porque son las que llevan el sostén, pues, económico en su casa, ¿no? Claro que eso lo hable por parte de las mujeres que sí lo hacen, y de veras lo hacen, con un amor y un cariño muy, es más, todo lo que hacen, lo hacen en función a sus hijos. Sin embargo, el hecho de que no exista la parte paternal, el papá en este caso, pues, lógicamente debe, deja de haber una formación integral en el hogar, en los principios, en los valores, y una quien imitar, por eso de ahí vienen, a veces, de ver estas disviaciones, precisamente por falta de, de ver el carácter y el estilo del papá, los hijos siempre miran a los papás, los adoran, incluso los ven como héroes, pero en el caso donde no existe esa parte, pues, lógicamente afecta un poco al hijo psicológicamente. Al tener esa carencia de ese rol masculino en la casa, pues, pierden un poquito el contexto, que a final de cuentas, como por decir el abuelito, el tío, el primo, tratan de, de suplir esa situación, pero aún así, sí es importante que en un matrimonio, esté pues, la imagen tanto femenina como masculina, ¿no? Porque cada uno desempeña roles que por sí, o sea, por cuestión psicológica, y porque muchos dicen que los roles, este, son, este, como impuestos por la sociedad, pero si te pones a ver la psicología de hombre y de mujer, pues, son complementarias, ¿no? Y son diferentes, o sea, por más que tú quieras, pues, las mujeres somos como, por ejemplo, por decir algo, como más audaces, perspicaces, los hombres, por ejemplo, tienen la cuestión de, la cuestión de seguridad, de orientación, muchos aspectos que las mujeres carecemos, y que los hombres carecen de muchos aspectos que las mujeres tenemos, entonces, por más que quieras, Berta, no sé si tú me das la razón de que, por más que quieran dos mujeres, no pueden suplir el papel de hombre. Tenemos cualidades opuestas que se complementan. Exactamente. Bueno, esa complementaridad es muy importante, lo que están mencionando, precisamente, y ahí viene que muchos matrimonios, precisamente, a veces, tienen algún pequeño problema, porque no se prepararon ni para tener el noviazgo, ni para tener el matrimonio, entonces, a veces, el papá dice una cosa, la mamá dice otra, y eso, ante los ojos de los hijos, la gente crea situaciones, es mal en contra de eso, ¿verdad? Y también un poquito a esto, unado con que, por ejemplo, nuestra sociedad, últimamente se ha distorsionado por cuestiones, digámoslo así también, ¿por qué no decirlo?, materialistas, o sea, porque yo no digo que esté mal, que la mujer entre, por ejemplo, al ámbito laboral, pero por cuestiones a lo mejor de económicas en la casa, o muchas veces no es que falte el sustento en la casa, pero muchas veces yo creo que no estamos conformes con lo que tenemos y queremos un poquito más, entonces, la mujer decide salir a la calle, al ámbito laboral, profesional, y entrarle, pero, pues, a veces se alcanza a descuidar, bueno, hay quienes pueden apoyarse con los esposos y demás, pero esto, a la larga, te hace, quieras que no, que descuides un poquito el papel de madre, de educador, de formadora, ¿no? Estamos entrando a un país donde precisamente requerimos productividad, calidad, y necesitamos precisamente que las mujeres, que se sientan en la capacidad, puedan y quieran, participen en áreas productivas, profesionalmente, en áreas políticas, sociales, económicas, su participación es muy importante, y precisamente deben tener la libertad y el tiempo para hacerlo, y deben compartir, por eso yo decía, ni el hombre ni la mujer se deben mandar, deben mandar los dos, deben ser complementarios, y llegar a acuerdos comunes para trabajar juntos armoniosamente, y llegar a tomar decisiones para toda la familia completas, y que la mujer tenga la oportunidad de salir y de olvidarse que nada más debe estar ahí, cocinando, la mujer y el hombre, pues, deben hacer todo para la familia, fundamentalmente. Sí, Ricardo, Berta, nos vamos a ir a un corte comercial, les recordamos el teléfono del estudio, 734-2085, háblenos, háganos sus comentarios, también nuestra página en internet, www.mv.com. Estamos de regreso, amigos, tenemos como invitado a Berta Vargas y a Ricardo Esmin, que son integrantes del movimiento ECO, antes de irnos a la pausa comercial, estábamos platicando un poquito sobre lo que es la institución del matrimonio, y a ver Miguel, sigues tú porque luego me regañas. No, no, para nada. Yo me regreso todavía a los orígenes del matrimonio y de la familia. Yo creo que naturalmente, y por eso es por lo que es así, que el hombre y la mujer se buscan para unirse de manera estable, y a partir de esa unión estable formar una familia, yo creo que eso se viene dando, pero como digo, de manera natural, ¿no? Como que es una inclinación que ya se trae, como que viene ya en el código genético, digamos, ¿no? Y digamos que cuando el asunto funciona de manera natural, pues de manera natural todo funciona y todo funciona bien, si dejamos que la naturaleza actúe, ¿no? El problema siempre empieza cuando se quiere manipular esa naturaleza o cuando se quiere alterar esa naturaleza, ¿no? Y eso lo podemos ver en muchos experimentos que se han hecho, ¿no? Cuando se altera la naturaleza, pues hay siempre una serie de consecuencias, la mayoría de las veces más bien son de tipo negativo. Cuando se usan las fuerzas de la naturaleza, pero para apoyar a la naturaleza, pues las consecuencias normalmente siempre serán de tipo positivo, ¿no? Entonces, si naturalmente la sociedad requiere para su desarrollo esa estabilidad familiar fundada en un matrimonio hombre-mujer, ¿sí? Bueno, pues usamos la naturaleza para darle sentido a la sociedad, pues esa sociedad, pues va a ser una sociedad que evoluciona bien, que se perfecciona, que va alcanzando niveles altos de civilización y de cultura, pero si la manipulamos al revés, las consecuencias van a ser negativas, ¿no? Entonces yo creo que ese reto que tenemos ahorita, ante esta ola que viene o que estamos viviendo desde hace unos años, de las pretensiones en el camino, en el sentido de alterar esa naturaleza, bueno, yo creo que si las logramos remontar para lograr aprovechar lo que es el ser natural e impulsarlo, yo creo que la humanidad está ante una nueva dimensión, una nueva dimensión social, digamos, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que también en cuanto a tecnología, ciencia, pues ha habido avances importantes, ¿no? Y si eso se pone al servicio de la familia, al servicio matrimonio, yo creo que la humanidad va a alcanzar niveles insospechados, ¿no? De civilización y cultura. Entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos como sociedad, como sociedad organizada, ¿no? Conservar el orden. Así es. No sé qué opinan los presidentes de ECO. Bueno, yo creo que tienes toda la razón del mundo y, bueno, una de las cosas importantes es que la familia sea formada en forma natural, la que conocemos como sea integrado socialmente entre un hombre y una mujer y desde luego con la finalidad de tener hijos y formación de los hijos. No queramos improvisar ahora y crear una familia nueva, una sociedad nueva porque todo está de moda. Más bien hay que fortalecer la sociedad familiar, lo que es la familia, lo que es el matrimonio, lo que ya existe, presente, porque son formadores y transmisores de valores y de principios, como dicen, la cultura y la educación se ama en la familia, en la casa, y eso es fundamentalmente lo que hay que fortalecer, las familias, y no tratar de crear una nueva familia y una nueva sociedad donde todavía no saben ni siquiera cómo va a poder funcionar, ¿verdad? Entonces, y más cuando no son ni siquiera hombre y mujer. Así es. Entonces, es una situación aberrante y fuera de orden, que lo que hay que buscar es fortalecer, como tú dices, lo que ya se está dando por naturaleza. Y que funcionó por tantos años, porque si yo dijera, no, es que miren, este, cómo vamos mejorando, bajémonos para adelante, ¿sí? Pero si nos ponemos a analizar cómo están las familias hoy en día, cómo está nuestra sociedad hoy en día, por qué hay tanta delincuencia, por qué, hay que analizarlo, yo no quiero hablar cuál es el problema, simplemente estoy diciendo que estamos viviendo una situación de violencia, familias desintegradas, o sea, vamos mejorando o vamos empeorando, ahí lo dejo de tarea. Así es, ¿nos acercamos a la barbarie o nos acercamos a la civilización? Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Porque alguien puede decir, ya ven, es que la sociedad de la familia no está funcionando, ¿no? Lo que pasa es que precisamente hay que prepararnos, o sea, es como muchos padres de familia, ya de repente se dan cuenta que van a ser padres, pero ni siquiera se han preparado para hacerlo, ¿ya? Entonces, requiere una preparación, yo lo mencionaba, prepararse para el noviazgo y prepararse para el matrimonio, ahí hay preparación, hay formación, hay educación, hay que estar formados, presente para crear una sociedad familiar, no donde el hombre o la mujer o uno de ellos mande, sino que se complementen, se integren y socialmente den una misma autoridad social, donde la mamá dice esto y el papá dice esto también, y están de acuerdo para formar a los hijos, y no que se vean diferencias donde la mamá dice, sí, vete por allá, pero que no se cuenta tu papá. Así es. Eso es de forma diferente, por eso la sociedad está cambiando. Claro, así, digamos que naturalmente, hombre y mujer forman un matrimonio, naturalmente, y a partir de ahí, surge una familia, eso es lo natural, ¿no? Leía, bueno, y a partir de esa complementación que se da, ¿no? Que es importante, donde tanto el hombre como la mujer juega un papel muy importante en la familia y en la sociedad, ¿no? Leía un libro de ideología de género, hace unos días lo estaba leyendo, y traía una reflexión, y me parece muy interesante la reflexión que hacía, en este sentido. Por un lado, hay avances en cuanto a genética muy importantes, ¿no? Pero dentro de esos avances en genética que han ayudado a conocer al ser humano como persona mucho más a profundidad, ¿no? También hay quien los ha usado para manipular genéticamente al hombre, la manipulación genética, que es un asunto, pues yo diría, de mucha soberbia, ¿no? Entonces, dentro de esa manipulación genética que estaban explicando ahí, estaba el asunto de la posibilidad de que la mujer pudiera tener hijo, entre comillas, sin la participación del hombre. Y digo, entre comillas, porque tomo se requiere la participación del hombre, puede ser que físicamente no se fabrica artificialmente, eso sí le aseguro. Así es. Pero digamos, pues se dice entre comillado, entre comillado, sin la participación del hombre, ¿no? Entonces, ahí estaba esa situación. Entonces, decían, bueno, si ya no se requiere del hombre, entonces, en ese asunto de familia, pues ya se está quitando a una parte que es muy importante, ¿no? Dentro de la fundación de la familia, porque digamos es 50% hombre, 50% mujer. Entonces, en el hecho de que haya esa cultura o esa idea, porque yo creo que más bien es ideología, de dentro de la familia eliminar a uno de los dos y a partir de ahí crear un nuevo modelo, ¿no? Entonces, pues algo así como, ¿cuál será el futuro de la humanidad? Fíjate que aquí, este tema es muy controversial, Miguel, porque, por ejemplo, hay mucha gente que planea en un futuro, por decir, tú llegas, agarras un catálogo, ves las características del padre, dice, yo quiero que mi hijo tenga ojos azules, sea alto, o sea, ves las características del papá y sobre eso decir. Vas al supermercado y eliges. Eliges el papá que quieres para tu hijo. Pero yo creo que ahí es importante porque, mira, ciertamente hay cosas que se, que se aprenden, por ejemplo, los hijos aprenden muchas cosas, pero hay cosas que se heredan genéticamente, o sea, cosas que tienen del papá que tú dices, y ¿por qué hace esas, por qué tiene esas actitudes, por qué tiene esas rasgos, muchas cosas que son del papá? Y que los hijos se sienten identificados con el papá, entonces, híjole, hijo, pues ve el papá que te tocó, que elegimos del catálogo, o sea, eso es una, como, una falta, pues, de identidad y de respeto para el individuo en primera. Aunque también hay estudios que dicen que en un futuro no muy lejano, tú no solamente igual traes tu, este, tu, es, tus espermatozoides de tu marido, pero dices, yo no quiero que tenga estos rasgos, estos, 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 y se va a poder manipular en un futuro, que por decir, si tu esposo era chinito, morenito, chaparrito, a lo mejor tus hijos pueden tener otras características, porque tú vas manipulando genéticamente ese individuo, pero a lo mejor ahorita decimos, puede haber muchas ventajas, ¿no? Porque a lo mejor le quitas lo que no le gusta de la persona con la que vives, de tu esposo, o de tu esposa, le es algo que no te gusta de ti, pero no sabemos qué consecuencias a largo plazo puede traer tanta cosa, o sea, y no somos dioses así como para decidir qué sí o qué no, o inclusive, por ejemplo, la cuestión del coeficiente intelectual, van a ir como segmentando, dividiendo los genes tipo A, tipo B y tipo C, como para que queden los más fuertes, los más inteligentes para una sociedad donde el que persevera es el más fuerte, entonces ahí también nos estamos metiendo en otro mundo, y es un contexto que le queremos hacer a Dios, ¿no? La selección natural. Exactamente, entonces la sociedad y la biología, perdón Ricardo, la naturaleza, por ejemplo, dicen, Dios siempre persona, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Por ejemplo, simplemente, nosotros somos resultados de un concurso que hubo adentro, de varios espermatozoides, y ganó ahora sí que el más veloz, el que tuvo, este, más agilidad, más fuerte, qué sé yo. Pues yo diría que ganó el que tenía que ganar. No ganó. Pues sí. Pues sí, pero por ejemplo. Pero naturalmente. Naturalmente. Por ejemplo, la naturaleza, no sé, es un, por decir algo, una perrita tiene diez cachorritos, y hay algún cachorrito enfermo, y no se da ese cachorrito, inclusive, por ejemplo, biológicamente. Si hay veces que la naturaleza, tu bebé está enfermo, probablemente tú no sabes que está enfermo, y la misma naturaleza, así como que, hay, por ejemplo, la cuestión de abortos naturales, o sea, dice la naturaleza, no está, no tienen las condiciones, probablemente a veces de eso, ¿no? Y no quiere decir, pues, que esté mal, ni nada, porque la naturaleza sabe el por qué se dan las cosas, ¿no? Claro. ¿Verdad? Sí, no. Por supuesto que sí, este, además, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está? Y ya se ha visto que incluso las plantas son manipuladas, todo, y todo tiene pros y tiene contras, no todo es, este, así como que vida y dulzura, porque se manipuló una planta, un animal, ¿no? Así es, pero aquí un tema fundamental es el tema de la dignidad de la persona. La persona, por ser persona tiene una dignidad. Una dignidad. Porque ni es ser vegetal, ni es ser animal, ¿no? Pero, ¿qué te parece si? Sí, nos vamos a ir a un corte comercial, ahorita regresando, nos vamos a platicar un poquito más de eso, les recordamos el teléfono del estudio 734-2085, háblenos, háganos sus comentarios, volvemos. La comida mexicana, ¿cómo a ti te gusta? Para Ricardo Smith, de parte de una vecina, un saludo, Ricardo. Gracias, María Margaret. Hay tu vecina de pastitas, según se dice. Mi vecina de pastitas. Antes de irnos a un corte comercial, hablábamos un poquito de la influencia científica que está teniendo el hombre en la cuestión de la procreación. Por ejemplo, decía que la naturaleza hay veces que permite que se den ciertas cosas o ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, también hay una película, un cortometraje del circo de las mariposas, no sé si lo han visto, es un señor que nace sin brazos y sin piernas y va descubriendo, pues, al principio todos se burlan de él y todo, hasta que ve que él, aunque no tenga brazos y piernas, pues, es una persona grande. Tiene, sobre todo, también yo creo que se dio cuenta. Es mi, es mi conclusión. De que tiene una gran dignidad por ser ser humano y que puede hacer muchas cosas más que algunos que somos normales, estamos limitados por muchas cosas, este, que no podemos. Y hay veces que ellos nos dan la muestra clara de muchas habilidades que tienen y de la gran dignidad que tienen, Miguel, ¿no? Así es, porque la dignidad no te la da ni tener brazos, ni tener piernas, ni tener inteligencia. La quien te da la dignidad es Dios, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante lo que usted menciona. Es cierto, la sociedad, el mundo actual, ha evolucionado tanto, hemos avanzado tecnológicamente en la investigación, en las ciencias, en la creación incluso de la nueva vida, pero sin embargo, yo creo que estamos olvidando de lo más importante, que es crecer moral, espiritualmente, valores, en principios, como que eso se estaba olvidando y ahora se le da más involucración a la tecnología. Entonces, va más adelante la tecnología que la propia formación de los hombres como tal, dentro de lo que es la naturaleza. De ahí que vengan de formaciones, no tratemos de inventar las cosas que solamente Dios puede hacer y lógicamente la ciencia y la tecnología deben estar al servicio del hombre, pero dentro de una sociedad y dentro de una normatividad y dentro de esos valores y esos principios. No tratemos de modificar o evolucionar las cosas en forma diferente porque estaremos en contra de los vecinos de una voluntad divina que ha creado todo por la naturaleza y lo ha creado bien. Entonces, yo creo que las personas deben hablar en su momento. Claro, al principio digamos que de esta línea de diálogo que tenemos, mencionábamos el asunto de que esto más bien era un asunto de soberbia, ¿no? Y eso pues me lleva a recordar el... la histórica Torre de Babel, ¿no? El hombre construye esa torre en el ánimo de llegar a la gloria, pero sin Dios, ¿no? O sea, lo importante para el hombre era yo puedo llegar a la gloria y voy a llegar sin la ayuda de Dios. Yo voy a ser mi propia torre, voy a ser mi propio camino, ¿no? El resultado, pues la sociedad no se entendió a partir de ahí, ¿no? A partir de ahí como que cada quien habló un lenguaje diferente y la sociedad no logra entenderse ya. Hay confusión, ¿no? Yo creo que es exactamente lo que tenemos ahorita, ¿no? Queremos llegar a algo más allá de lo que puede ser, ¿no? Queremos una nueva sociedad, pero que en esa sociedad Dios no esté tomado en cuenta, ¿no? Y la soberbia, ¿no? Yo puedo construir la vida, yo puedo construir, yo puedo, pues estamos haciendo una nueva Babel. Y pues ahí está la confusión, ¿no? Y la sociedad, por eso es donde entra esa, esa, este, no entenderse, ese no diálogo, esa confusión, donde pues hay malos, malas comprensiones, malos entendidos, digo, tan malos entendidos que parte de las soluciones que se plantean, entre comillas, como derechos humanos, es el derecho a matar, ¿no? Y lo peor de todo, matar en el seno materno. Sí, yo creo que aquí nos estamos metiendo en otros ámbitos y en áreas que luego no nos corresponden. Si por ejemplo dimensionamos que está la dimensión espiritual, está la dimensión racional, está la dimensión biológica y la dimensión material, la mesa por más que quiera no va a sentir, porque es una mesa, o es un, un objeto, ¿no? La cuestión, el animal por más que quiera no va a poder pensar, actuará por instinto y demás, pero no va a poder cumplir otra función. Y nosotros racionalmente, por más que queramos, no nos podemos meter en un ámbito de una persona superior que tiene muchas cosas que nosotros carecemos casi de todas ellas, ¿no? Entonces no nos podemos meter en un plano que no nos corresponde tratando de hacer como que somos muy fuertes, muy poderosos, que las, las podemos todas, no nos podemos meter en otro aspecto, porque cada uno tiene su nivel y cada quien puede hacer conforme lo que le corresponde, ¿no? Por eso mencioné lo del espermatozoide, el hombre está manipulando, pero no puede crear ni espermatozoide ni óvulo, nada, eso sí. Y a final de cuentas se necesita el espermatozoide y el óvulo para ver vida. Hay un chiste que una vez escuché, donde pues el hombre le está diciendo a Dios, yo puedo hacer vida, yo puedo hacer todo, ya no te necesito. Le dice Dios, estoy completamente de acuerdo, dame mi materia prima. Entonces, bueno, pues ese es el asunto. Y regresando al tema de ahorita, nada más para contextualizarlo un poco, dentro de esa soberbia está, bueno, pues es que también se puede, pueden unir un hombre con un hombre. No te preocupes por la familia, yo te lo resuelvo. ¿No? Quieren tener hijos, no te preocupes, yo te lo resuelvo. Te lo hago en provecho. Y empieza a haber una serie de posibilidades, donde digamos la más simple es la adopción, pero también por lo de la ciencia puede haber una serie de posibilidades donde pueden tener hijos. Fertilización en vitro. Fertilización en vitro, lo que le llaman una renta de... De vientre. Renta de vientres, en fin, ¿no? O sea, el ser humano ya ha convertido en granja, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Pero yo te resuelvo el asunto. Ustedes quieren, no se preocupen, yo se lo resuelvo, ¿no? O sea, ya no es un asunto conforme a naturaleza, sino es un asunto conforme a soberbia humana. Y conforme a tus necesidades del momento, ¿no? Así es, ¿no? Y, bueno, pues entonces ya en ese asunto, bueno, pues como que los estados se van adecuando y piensan ir haciendo legislaciones y aquí en Guanajuato, bueno, pues ya, ya nos llegó una, ¿no? Una iniciativa de ley que es la ley de sociedades de convivencia, ¿no? Que a ver qué nos pueden platicar de ella. Bueno, en primer lugar yo pienso que no nos lo aclaran suficientemente, ¿sí? O sea, cualquier ley, cualquier, tiene que tener, este, sus pros y sus contras y aquí está muy escueto, nada más se habla de un contrato entre dos personas del mismo sexo, cuando se, este, cómo se puede hacer, cómo se puede deshacer, pero, este, faltarían muchísimas cosas, ¿no? En primer lugar, como lo que hablábamos, se van a convertir en familia y entonces, este, por ejemplo, se va a adoptar, este, se va a adoptar niños, imagínense, una, se está yendo sobre la libertad del que se va a adoptar, a lo mejor él no quiere, o a lo mejor sí quiere, ¿sí? Pero entonces no se le está preguntando, o sea, son muchísimas cuestiones que yo estuve viendo que aquí no nos alcanzaría la hora para poder hablar sobre toda la problemática que hay en una familia, por lo tanto, la abría aquí y no se está mencionando nada, simplemente se está hablando de que se, de que pueda, este, y ni siquiera están hablando de matrimonio, no, por supuesto que no se está hablando de matrimonio, se está hablando de sociedad de convivencia, hagan de cuenta que yo decido, a ver, vamos a vivir juntas, yo te invito a mi casa, este, pero vamos a firmar de que todo lo que hay, ahí es mío y que tú vas a traer tu, este, lo que tú quieras, tu, tu ropero, lo que sea, y después te lo vas a poder llevar, así lo entendí yo, ¿no? Pero entonces, pues eso no nos aclara muchas cuestiones que después van a surgir. Sí, Berta, ahorita nos vamos a ir a un corte comercial, vamos a, después de esta pausa vamos a hablar un poquito más sobre la ley de sociedades, la iniciativa de ley de sociedades de convivencia para el estado de Guanajuato, les recordamos el teléfono del estudio 734-2085, háblenos, háganos sus comentarios, volvemos. Estamos de regreso y estábamos antes de irnos a un corte comercial hablando sobre la iniciativa de ley de sociedades de convivencia para Guanajuato. A ver Miguel, ¿qué requisitos son? Para aclarar un poquito, ya en otro programa anterior vino Carlos Ramírez, el licenciado Carlos Ramírez, abogado, y nos estuvo explicando a todos nuestros televidentes cuáles son los puntos y por qué no se puede equiparar ni al matrimonio, ni al concubinato, ni nada, porque sí es, pero no es. Bueno, como dice Berta, es una iniciativa confusa, ¿no? Digamos dentro de lo que no es confuso, sino que no está muy preciso. Puede ser entre personas de sexo diferente o del mismo sexo, ¿no? Lo único que se requiere es la voluntad de, ah, bueno, que no estén casados, ni tengan concubino, ni sean familiares. Porque los concubinos no entran ahí. No. Ni sean familiares, o sea, no se puede, ni papá con hijo, ni hermano con hermana, ni entre sobrino y tío, ni entre primos, no. O sea, no debe haber línea sanguínea. Ok. Que una, ¿no? Luego, eh, la voluntad de vivir en, en un mismo domicilio, tener un domicilio común, y como ahí lo dice, y compartir el alimento, o sea, el... Que haya ayuda mutua. Ayuda mutua, compartir alimento, ¿no? Ajá. Se van ante un juzgado, declaran su... Identificados previamente, mayores de edad. Mayores, bueno, mayores de edad. Y aparte de eso, no es necesario que vayan, también puede ser por poder. Una persona, tengo que decir que también puede ser por poder. Que una persona ya con el poder, llega, llena los formularios y todo lo demás, y se firma el contrato, ¿no? Ajá. De la sociedad. Pero, todo se va a resolver conforme a la ley de concubinato. Entonces, no son, pero todo se resuelve con ese criterio. Y también su estado civil no cambia. No, siguen siendo solteros. Sigue siendo solteros. Siguen siendo solteros, pero no pueden encontrar ni matrimonio, ni tener concubino o concubino. Por eso yo digo que está muy confuso. No, o sea, no, no pueden tener, pero siguen siendo solteros. Yo aquí sí invitaría precisamente a los diputados, que son los que van a legislar sobre esta iniciativa de reforma de sociedad de convivencia, pues que realmente piensen en lo que ha sido natural de la familia. Y no tratemos de inventar una sociedad nueva, diferente, donde va a haber mucho libertinaje. Porque se van a dar casos donde dos estudiantes que se van, hombre o mujer, o dos hombres o dos mujeres, se van a estudiar a Canadá o a Francia. Y dice, bueno, esos dos años vamos a vivir en sociedad de convivencia. De todo, seguimos siendo solteros y cuando regresemos, pues romperon nuestra relación. Entonces, van a ser cosas fortuitas, con otros intereses, que no tienen nada que ver con la familia y con la sociedad como la conocemos. Yo invito a los diputados del Congreso a que reflexionen sobre la gravedad de aprobar esta iniciativa, esta reforma, y que realmente mejor pensemos en cómo organizar, cómo darle vida y cómo darle más valor y fortalecer la familia actual. Sí, de hecho, la siguiente semana va a venir un diputado, integrante de nuestro Congreso, para aclararnos algunas dudas al respecto. Él está en la Comisión de Justicia, que es la que va a estar reencargada del análisis de esta ley. Va a venir la siguiente semana, platicarnos un poquito para despejarnos dudas, ¿no? Pero ya pasó el asunto, perdón. No, no, apenas va a empezar a… Ahorita la iniciativa está en lo que le llaman comisiones. Ajá. O sea, no está en el pleno, sino está en la Comisión de Quedad de Género. Ahí es donde le están viendo. Se está analizando. Se está observando, comentando, etcétera. Ojalá que analice muy bien. Sí, sí, sí. O sea, no es un asunto de que ya le estén aprobando. A ver, por ejemplo, Miguel, aquí llego yo y hago mi sociedad, pero entonces yo te digo, no, es que yo, por decir, tengo dos casas, mi carro, y eso quiero que siga siendo mío. Tú dices, yo también tengo mi refrigerador, un localito, y quiero que siga siendo mío. Sí, sí, sí. Somos sociedades, por ejemplo, aquí están equiparándolo a la cuestión del matrimonio de bienes separados. O bien, tú puedes decir también, quiero que a raíz de nuestra relación de sociedades de convivencia, vamos a poner un negocio tú y yo, y entonces nos lo repartimos, porque lo tuyo es mío y lo mío sigue siendo mío. Ok. Depende de cómo hagan el contrato. La sociedad. Depende de cómo hagan el contrato. Bueno, aquí lo interesante, creo yo, y creo que es parte de lo que nos aclararon la próxima semana, es si en el momento de que viven, como se hace de convivencia, uno de los dos fallece, uno, supongo que el que vive tiene derecho al reclamo de la posesión. Sí, pero por ejemplo, aquí Carlos nos decía, mira, muchos en la sociedad entienden la cuestión de que, al menos nos han bombardeado un poco la cuestión de que es como para decir, para establecer algún beneficio para aquellas personas, por decir, un hombre y una mujer, que viven como en unión libre, en la cuestión de concubinato, y bueno, quieren dejar a sus hijos, o no quedarse protegidos de esa relación. Pero, por ejemplo, el licenciado Carlos Ramírez ya nos dice que la ley ya vio esa situación y que ya está establecido y que, obviamente, tanto la esposa, bueno, tanto la pareja, el concubino, o la concubina, y los hijos, quedan protegidos económicamente. Ahora, la cuestión de, por decir, de que yo te quiero dejar a ti, Berta, cuando me muera, tal cosa, pues lo puedes hacer, vas con uno, tal, diez. No necesitamos nada. Sin que seamos nada, ¿no? Tú eres mi amiga, yo te quiero mucho y quiero que te quedes con mi casa en Ixtap. Te lo puedo dejar a mi perro. Pero, pero quiero que te quedes con mi casa, ¿no? Entonces, ya también, legalmente, ya existe esa institución que te puede dar esa garantía, esa certeza jurídica que, supuestamente, se busca con esta ley. Entonces, lo que aquí dice, Berta, Ricardo, esta ley, pues así como que viene de más. Y está muy confusa. Porque, en realidad, ya existe, legalmente, ahora sí que una… Hay un aparato legal que te permite y que justifica, ¿no? Sí, yo creo que es una sociedad de convivencia esta iniciativa que no tiene caso, es absurda. Ya se pueden arreglar todas las cosas administrativas y legalmente, de acuerdo a la legalidad y a la normativa que existe en estos momentos. Así es, digamos que yo creo que yo lo vería así, más bien es como un avance entrecomillado en el tema de la cultura, ¿no? Sí, porque en realidad, por ejemplo, esta ley no aporta más allá de jurídicamente nada a esto. Y también, por ejemplo, en el Distrito Federal empezaron con esta ley y se continuaron con algunas modificaciones en otras leyes, que como tú dices, Miguel, más bien esto llegaría a modificar otras leyes aquí en Guanajuato. Que, ¿por qué no decirlo? Por ejemplo, en el Distrito Federal no es tanto que hicieran, después de haber aprobado esta ley, no es tanto que hicieran una ley donde se permita los matrimonios entre personas del mismo sexo, sino que simplemente le cambiaron así como las palabritas de hombre y mujer por sexo indistinto, ¿no? Así, o sea, fácilmente. Entonces, la cuestión aquí, como tú dices, es una cuestión que nos quieren hacer cultural, ¿no? O ideológica. Así es. Sí, yo creo que hay cosas más importantes sobre la cual es legislar y sobre todo cómo mejorar muchas de las cosas que ya existen en varias leyes. Yo creo que esto es absurdo estar tratando de legislar. Es como sabemos enfermizamente que hay humanos que tienen tanta amistad o relaciones con ciertos animales. Entonces, pues no vamos a llegar también a hacer una ley para los caciqueanos en relación o casar con sus animales. Sociedad de convivencia. Entonces, yo creo que esto es absurdo. Yo creo que hay que dedicarnos a cosas más importantes. Señores diputados, es una invitación. Yo sé que ustedes están conscientes de esta situación y creo que van a desechar o a denegar esta iniciativa y pugnar más por lo que ya existe, por lo que ya está, que es la sociedad de la familia, como nosotros la conocemos desde ancestrales años. Además, otra cosa, son nuestros representantes y no nos están tomando en cuenta. Porque yo creo, según nosotros, hemos platicado, hemos juntado firmas, las tenemos y las vamos a presentar. Y la sociedad no quiere esto. O sea, en lo general, digamos, habrá muchos que sí. Por ejemplo, para todas aquellas personas, el jueves pasado fui al Congreso y ahí uno de los asesores me comentó que en la página del Congreso ya hay una página donde tú puedes dar tu opinión sobre la ley de sociedades de convivencia. Tiene como una liga ahí para todas aquellas personas que busquen, métanse en internet, lo que el Congreso del Estado de Guanajuato.org, me imagino que debe ser así, un buscador en Google, y ahí les da. Pero yo creo que sí es importante, como persona, des tu opinión al respecto, como sociedad, porque ellos no legislan para uno, para dos, sino es para la mejora de todo el Estado. En este caso del Estado de Guanajuato no es de Estado como institución, pues, ¿no? Pero sí para en general, o sea, que sí se debe de tratar a las otras personas que tienen que tener algunos derechos, algunas garantías, sí, pero no equipararse con otra institución que tiene derechos, que tiene obligaciones muy establecidas, no se puede equiparar algo. Y no con esto se busca que se discriminen, ni mucho menos. Se tiene que tratar con respecto a todas esas personas, pero tampoco ellos tienen que estar conscientes que no se pueden equiparar con una institución como es la familia. Claro. Y aunque abrieron ahorita la consulta, está abierta, pues, digamos, es más bien, digamos, después de… porque antes de hacer la iniciativa, pues, hay que… un legislador tiene que ver cuáles son las necesidades reales y en qué se puede modificar la ley para mejorarla, ¿no? Exactamente. Sí, yo aquí exactamente me hago esa pregunta, pero ¿cómo se manda una iniciativa de la ley cuando ni siquiera se ha hecho un estudio, una investigación, un análisis serio, formal, y ver la trascendencia y la importancia? Yo creo que esto es un distractor, como han sido los toreros, el combate que hay por ahí, unos a favor, otros en contra. Yo creo que hay cosas más serias, más importantes por las cuales hay que trabajar. Yo invito a los señores diputados, quienes presentaron esa iniciativa, que realmente trabajen por la sociedad que los nombró y los puso en ese lugar, y que trabajen realmente y escuchen la opinión de la sociedad en general, y trabajen sobre todo con el sentido común. El sentido común es el menos común de todos los sentidos, es el que menos se está utilizando por este partido. Así es, aquí el asunto es, bueno, ¿hacia dónde queremos que camine Guanajuato? ¿Qué plataforma legal se necesita para que camine para allá? En el sentido de lo que le compete a los legisladores, que es el aparato legal. Bueno, ¿para dónde queremos que camine? ¿Qué ajustes hay que hacer o qué mejoras hay que hacer para que la ley favorezca este desarrollo de la sociedad hacia donde queremos que vaya a Guanajuato? Pero sin perjudicar a otro o a otras instituciones, como el caso es de la familia. Sí, 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 no, no, por eso, o sea, se trata de que Guanajuato sea mejor, y para que sea mejor se requiere mejores familias, porque una mejor familia va a dar una mejor sociedad, y una mejor sociedad va a construir un mejor Estado. Se nos olvidó mencionar que precisamente en Europa, en Italia, Francia, se ha llevado a cabo este tipo de reformas, de iniciativas, sin embargo, la sociedad actualmente se ha manifestado, varios millones de habitantes se han volcado en contra de lo que ya habían legislado, que ya no hayan cómo regresar a donde estaban y modificarlo. Si vemos esas experiencias, ¿por qué queremos traer lo que sucedió en México al Estado de Guanajuato? Aquí somos gente pensante, universitarios, gente profesionistas, con una gran capacidad y una inteligencia, donde hemos sido innovadores y precursores de muchas reformas y leyes bien fincadas, bien formadas, se me hace un absurdo esta iniciativa de reforma de sociedades. ¿Algo más que quisieras agregar, Berta, antes de despedirnos? Bueno, pues en primer lugar agradecerles, en segundo lugar invitar a todas las personas que estemos muy alertas, somos ciudadanos y los diputados nos representan, incluso algunos son plurinominales, ni siquiera nos representan porque son representantes de partido, entonces que tienen que voltear a ver a la sociedad, que tenemos que hacer oír nuestra voz y bueno, pues aquí estamos y estamos pendientes de lo que dicen y de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, sí. Ricardo, rápidamente. Gracias muy amables por invitarnos con su auditorio. Gracias. Bueno, ECO precisamente abre sus puertas para todos, estamos haciendo una lucha por valores, por principios, por impulsar la cultura en el Estado de Guanajuato. ¿Dónde pueden contactar a ECO? Bueno, y con cada uno de nosotros tenemos un correo también de ECO abierto y este en Guanajuato y otro en León y bueno, estamos también en Celaya y estamos aquí en Guanajuato Capital. Bueno, si quieren más información pueden marcar acá el canal, aquí al final les pedimos que nos dejen todos sus datos. Pues agradecemos que nos hayan sintonizado este día, muchísimas gracias Miguel. Gracias a nuestros invitados que aceptaron venir hoy, yo creo que fue un diálogo muy productivo y que va a ayudar mucho aquí a la sociedad de Guanajuato. Sí, y les invitamos que no se pierdan el próximo sábado a punto de las 10 y media nuestro programa que va a venir un diputado a aclararnos y a despejarnos muchas dudas sobre la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias a todos.